Lo que verá a continuación es una presentación pagada de Total Fit, presentado por La Hora de las Compras. Presentamos el Total Fit, un nuevo sistema de ejercitación que le ayudará a lograr un físico atlético perfecto y esculpido. El estilo y la elegante estructura de Total Fit aprovecha el poder y la eficacia de uno de los movimientos más dinámicos en el mundo de los ejercicios, el remo. Con la ingeniosa tecnología de resistencia hidráulica, usted tendrá la capacidad de seleccionar hasta 12 diferentes niveles de resistencia con un simple giro de muñeca. Y con el movimiento suave y fluido de Total Fit, la parte superior, inferior y central de su espalda están en perfecta alineación, ayudando a fortalecer los músculos de la espalda con menos esfuerzo, que podría darle los resultados físicos que siempre ha soñado. Total Fit posee un elegante diseño aerodinámico de avanzada tecnología y una resistente estructura de acero para mayor durabilidad y rendimiento. Y sus ergonómicas manijas de multiposición permiten que usted ejercite sectores musculares específicos, con tan solo cambiar la posición de sus manos. Palmas hacia arriba ejercitan pecho y hombros. Manos al costado ejercitan espalda y cintura. Palmas hacia abajo, bíceps y antebrazos. Y los apretones internos de la mano definen sus abdominales. De la cabeza a los pies, Total Fit le ofrece un entrenamiento simple y completo. Y todo en un asombroso equipo. Y con su diseño inteligente Total Fit, puede ser fácilmente guardado en los armarios para optimizar su espacio. Total Fit es su solución para obtener abdominales y glúteos firmes y elevados. Espalda fuerte y definida. Piernas delgadas y tonificadas. Comodidad total. Versatilidad total. Entrenamiento total. Es lo que define al Total Fit. Ahora nos acompañan una celebridad del mundo fitness. La presentadora de televisión y atleta profesional Lauren Abram. Y el modelo, entrenador profesional y presentador de televisión James Elly. Hola y bienvenidos al show. Soy Lauren Abram. Y yo soy James Elly. Y hoy les vamos a hablar del Total Fit. Pero tal vez, mucho más interesante que este equipo mismo, es saber cómo funciona. La velocidad, comodidad y versatilidad de usarlo y los sorprendentes resultados de quienes utilizan el sistema Total Fit. En primer lugar, su increíble diseño desarrolla la potencia y versatilidad en la tecnología de resistencia Total Fit. Es asombroso. Total Fit tiene 12 configuraciones de resistencia distintas. Con un solo giro de muñecas, la tecnología de Total Fit en un nivel más bajo puede disminuir la resistencia y aumentar la repetición, aumentando su ritmo cardíaco para quemar más calorías. Si deseas tonificar y definir los músculos, gíralo al nivel medio y podrás sentir como Total Fit aumenta el ejercicio muscular en general. Y aquí es donde se pone interesante. Gíralo de nuevo al nivel más alto para obtener la máxima resistencia y obtener los máximos resultados. Su pecho, brazos y hombros se estiran y se aprietan con cada movimiento de remo. Ahora aumente la resistencia general con el control de inclinación ajustable, llevando su entrenamiento a otro nivel. A continuación el testimonio de una persona que quería ponerse en forma con Total Fit. Su historia es real y también lo son sus resultados. Brian ha trabajado duro y ha completado el programa Total Fit y está listo para revelar su esbelto y tonificado resultado. Han pasado 5 semanas desde que he estado usando el Total Fit y lo que ha hecho por mí es increíble. Ha cambiado mi cuerpo. No pensé que alcanzaría mi meta e incluso superó mis expectativas. Es genial. Total Fit realmente funcionó. Total Fit te da un entrenamiento completo. Empiezan las piernas, las empujas hacia arriba y realmente las define. Porque lo que quieres hacer es mantener el cuerpo firme también. Luego quieres trabajar la parte superior del cuerpo con los brazos, con los hombros, con el pecho. Así que es genial. Incorpora ejercicio para todo el cuerpo. Para que no tengas necesidad de ir al gimnasio. Puedes ejercitar todo con un solo equipo. Total Fit aprovecha el asombroso poder de tonificación muscular del remo para marcar sus pechos, brazos, abdomen, piernas y músculos de la espalda en un solo movimiento. Y ayudarle a lograr el cuerpo que siempre ha soñado. Recientemente viajamos a la hermosa playa de Santa Mónica para que la gente pueda probar todos los días el Total Fit. Oh sí, es genial. Puedo sentir como trabajan mis brazos y mis pechos. Puedes estar mirando un partido de fútbol y hacerlo por 30 minutos. Tres veces por semana yo lo haría. Simplemente se desliza hacia adelante y hacia atrás. Y he hecho un montón de remo, pero nunca había tenido la posibilidad de hacerlo en casa. Sí, esto es genial. Puedo sentirlo en mis tristes y en mi pecho. Me encanta su diversidad. Hemos hecho tantos ejercicios ahora y solo con esta pequeña máquina. Se siente genial en mi espalda. Realmente puedes sentirlo en todo tu cuerpo. Es asombroso. Puedo sentirlo desde mis piernas hasta mis brazos. Amo la versatilidad. Amo cómo puedes hacer tantos ejercicios distintos con una sola máquina. Además, esto luce genial. Amo su estructura. Podría lucir genial en mi departamento. Quiero uno de estos. Sí, definitivamente quiero uno de estos. Probablemente voy a cancelar la cuota del gimnasio. Imaginen, con Total Fit, ser capaz de tonificar sus músculos, esculpir su cuerpo y poder remar desde su casa sin cuotas de gimnasio, sin nada que perder y todo que ganar. Cuando se trata de lograr finalmente ese cuerpo de sus sueños. Esta es la mejor parte. Obtenga el cuerpo de sus sueños con solo 25 minutos por día, tres veces a la semana. Acéptenlo. No hay polvo de hadas que vaya a convertir la grasa en músculo durante la noche. Se necesita trabajo y una dieta saludable. Pero Total Fit nos ofrece un increíblemente completo y cómodo entrenamiento desde la comodidad de nuestra casa. Y sí, los resultados pueden cambiar tu vida. Líneas elegantes y eficientes. Versatilidad brillante. Diseño experto. Total Fit es una maravilla de ingeniería fitness y su verdadera forma de medir el éxito es mirándose al espejo. Cuando se trata de alcanzar sus metas, Total Fit podría ayudarla a cumplir y superar todas las expectativas. Pero eso no es todo. También recibirá el manual con el plan de entrenamiento y el plan nutricional Total Fit. Esta guía informativa explica todos los ejercicios que puede hacer con su nuevo Total Fit. Y está lleno de deliciosas comidas para ayudarle en su camino hacia ese físico sexy y atlético que desea. Pero todavía hay más. Como bonus especial también incluiremos el monitor digital Total Fit. Para motivarle a seguir su progreso. Usted tendrá el seguimiento de todo. Desde las calorías quemadas por minutos hasta el conteo de los remos realizados. Comodidad total, versatilidad total, entrenamiento total. Llame, vaya y ordene su Total Fit hoy mismo. Hola chicos, soy Raquel, tengo 35 años y estoy ridículamente emocionada con el uso del Total Fit. Raquel ha trabajado arduamente durante 5 semanas con el programa de Total Fit. Luego de 5 semanas con el programa del Total Fit, definitivamente he descubierto grandes cambios. Soy una persona feliz al mirarme al espejo. Mi ropa me queda mejor, simplemente amo esta nueva rutina. Es un movimiento fluido, ejercita muchos grupos de músculos y siento trabajar mis piernas, abdomen y brazos. No es una actividad difícil ni requiere demasiado tiempo, así que puedo hacerlo todos los días. Es asombroso. Lo que amo de tener el Total Fit ahora en mi casa es que remar nunca fue tan accesible. Entonces tener esta máquina ahora mismo en la comodidad de mi sala es precioso. Si quieres resultados, debes tener el Total Fit. Total Fit, un completo sistema de control de entrenamiento que podría transformar totalmente su cuerpo. Me siento mucho mejor. Miro mi cuerpo y soy feliz. Luego de tener al bebé, fue una alegría inmensa, pero debes volver a la realidad. Debes recuperar tu talla y eso es un poco intimidante. Pero ahora simplemente me miro y wow, esto es genial, lo amo. Con un solo remo puedo sentir a todo mi cuerpo trabajando, incluyendo mis piernas, mi abdomen, mis brazos. Siento que mi espalda gana fuerza y es asombroso. Estás trabajando todo y no tienes que irte al gimnasio, donde tienes que utilizar diferentes máquinas para obtener el mismo resultado. El resultado final es obtener una figura escultural rápida y sin tanto esfuerzo. Debes tener el Total Fit. El Total Fit es un ejercitador total. Un completo sistema de control de entrenamiento que podría transformar totalmente su cuerpo. Seamos honestos, con el estilo de vida agitado de hoy, es más difícil que nunca mantenerse en forma. La gente está demasiado ocupada para ir al gimnasio. No están comiendo como deberían. Total Fit promueve el movimiento suave y fluido del cuerpo, que fortalece los músculos sin tensarlos. Especialmente los músculos de la espalda, que es clave cuando se trata de tener un entrenamiento seguro y eficaz. El remo es simplemente uno de los ejercicios más eficaces que se puede hacer cuando se trata de involucrar a más músculos, quemar calorías y proporcionar un poderoso entrenamiento total del cuerpo. Y con Total Fit se puede obtener esos beneficios en su propia casa. Diseñado con la tecnología de resistencia hidráulica, Total Fit le ofrece la posibilidad de seleccionar entre 12 configuraciones de resistencia diferentes. Tonificación y firmeza para los músculos con un ajuste de la resistencia media o tome su entrenamiento al máximo. Usando los ajustes más altos de la resistencia del Total Fit para fortalecer su masa muscular, definir el abdomen, consolidar y tonificar sus piernas y esculpir ese cuerpo atractivo que le hará relucir. Y con el movimiento suave y fluido de Total Fit, la parte superior, inferior y central de su espalda están en perfecta alineación, ayudando a fortalecer los músculos de la espalda con menos esfuerzo. Y sus ergonómicas manijas de multiposición permiten que usted ejercite sectores musculares específicos, con tan solo cambiar la posición de sus manos. Palmas hacia arriba ejercitan pecho y hombros. Manos al costado ejercitan espalda y cintura. Palmas hacia abajo, bíceps y antebrazos. Y los apretones internos de la mano definen sus abdominales. Combinando con el increíble diseño del Total Fit de escultura reforzada, músculo-tonificación, calorías quemadas, posiciones de entrenamiento. Usted tiene un entrenamiento de cuerpo completo. Todo en un dispositivo poderosamente versátil. Total Fit se pliega y se guarda fácilmente en los armarios para mayor comodidad. Un completo sistema de control de entrenamiento que podría transformar totalmente su cuerpo. Líneas elegantes y eficientes. Versatilidad brillante. Diseño experto. Total Fit es una maravilla de ingeniería fitness y su verdadera forma de medir el éxito es mirándose al espejo. Cuando se trata de alcanzar sus metas, Total Fit podría ayudarle a cumplir y superar todas las expectativas. Pero eso no es todo. También recibirá el manual con el plan de entrenamiento y el plan nutricional Total Fit. Esta guía informativa explica todos los ejercicios que puede hacer con su nuevo Total Fit. Y está lleno de deliciosas comidas para ayudarle en su camino hacia ese físico sexy y atlético que desea. Pero todavía hay más. Como bonus especial también incluiremos el monitor digital Total Fit para motivarle a seguir su progreso. Usted tendrá el seguimiento de todo, desde las calorías quemadas por minutos hasta el conteo de los remos realizados. Llame, vaya y ordene su Total Fit hoy mismo. Total Fit, un completo sistema de control de entrenamiento que podría transformar totalmente su cuerpo. Me siento mucho mejor. Miro mi cuerpo y soy feliz. Luego de tener al bebé, fue una alegría inmensa, pero debes volver a la realidad. Debes recuperar tu talla y eso es un poco intimidante. Pero ahora simplemente me miro y wow, esto es genial, lo amo. Con un solo remo puedo sentir a todo mi cuerpo trabajando. Incluyendo mis piernas, mi abdomen, mis brazos. Siento que mi espalda gana fuerza y es asombroso. Estás trabajando todo y no tienes que irte al gimnasio, donde tienes que utilizar diferentes máquinas para obtener el mismo resultado. El resultado final es obtener una figura escultural rápida y sin tanto esfuerzo. Debes tener el Total Fit. El Total Fit es un ejercitador total. Un completo sistema de control de entrenamiento que podría transformar totalmente su cuerpo. Seamos honestos, con el estilo de vida agitado de hoy, es más difícil que nunca mantenerse en forma. La gente está demasiado ocupada para ir al gimnasio. No están comiendo como deberían. Total Fit promueve el movimiento suave y fluido del cuerpo, que fortalece los músculos sin tensarlos. Especialmente los músculos de la espalda, que es clave cuando se trata de tener un entrenamiento seguro y eficaz. El remo es simplemente uno de los ejercicios más eficaces que se puede hacer cuando se trata de involucrar a más músculos, quemar calorías y proporcionar un poderoso entrenamiento total del cuerpo. Y con Total Fit se puede obtener esos beneficios en su propia casa. Diseñado con la tecnología de resistencia hidráulica, Total Fit le ofrece la posibilidad de seleccionar entre 12 configuraciones de resistencia diferentes. Tonificación y firmeza para los músculos con un ajuste de la resistencia media o tome su entrenamiento al máximo. Usando los ajustes más altos de la resistencia del Total Fit para fortalecer su masa muscular, definir el abdomen, consolidar y tonificar sus piernas y esculpir ese cuerpo atractivo que le hará relucir. Y con el movimiento suave y fluido de Total Fit, la parte superior, inferior y central de su espalda están en perfecta alineación, ayudando a fortalecer los músculos de la espalda con menos esfuerzo. Y sus ergonómicas manijas de multiposición permiten que usted ejercite sectores musculares específicos, con tan solo cambiar la posición de sus manos. Palmas hacia arriba ejercitan pecho y hombros, manos al costado ejercitan espalda y cintura, palmas hacia abajo, bíceps y antebrazos, y los apretones internos de la mano definen sus abdominales. Combinando con el increíble diseño del Total Fit de escultura reforzada, músculo tonificación, calorías quemadas, posiciones de entrenamiento, Usted tiene un entrenamiento de cuerpo completo, todo en un dispositivo poderosamente versátil. Total Fit se pliega y se guarda fácilmente en los armarios para mayor comodidad. Un completo sistema de control de entrenamiento que podría transformar totalmente su cuerpo. Líneas elegantes y eficientes, versatilidad brillante, diseño experto. Total Fit es una maravilla de ingeniería fitness y su verdadera forma de medir el éxito es mirándose al espejo. Cuando se trata de alcanzar sus metas, Total Fit podría ayudarle a cumplir y superar todas las expectativas. Pero eso no es todo. También recibirá el manual con el plan de entrenamiento y el plan nutricional Total Fit. Esta guía informativa explica todos los ejercicios que puede hacer con su nuevo Total Fit. Y está lleno de deliciosas comidas para ayudarle en su camino hacia ese físico sexy y atlético que desea. Pero todavía hay más. Como bonus especial también incluiremos el monitor digital Total Fit para motivarle a seguir su progreso. Usted tendrá el seguimiento de todo, desde las calorías quemadas por minutos hasta el conteo de los remos realizados. Llame, vaya y ordene su Total Fit hoy mismo.